Y este lunes se aprobó la Ley de Protección de Datos de Personas Naturales, se regula la protección y el tratamiento además de este tipo de información y crea la Agencia de Protección de Datos Personales, por lo que quedó así lista ya para su publicación y promulgación. Queremos conversar sobre este tema con la Subsecretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos, que está en contacto junto a nosotros. ¿Cómo está, Subsecretaria? Muy buenas tardes. Hola, Cristian. Muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a las auditores de T13. Igualmente, Subsecretaria, siete años tramitándose esta normativa. ¿Por qué costó tanto? Sí, este es un largo peregrinar y la verdad que si uno se remonta, hay 15 años, llevamos porque en el gobierno uno de la presidenta Bachelet ya se había presentado un primer proyecto. Ha sido un largo peregrinar, pero que ayer llegó ya a su tapa casi final, con el despacho, el informe de la Comisión Mixta de la Cámara de Diputados y Diputadas, que algún poco todavía tiene normas de quórum, por tanto tiene un control preventivo en el Tribunal Constitucional, pero ya quedaría prontamente en estado de promulgación y publicación con una vacancia, eso sí, de dos años, para que podamos efectivamente adaptarnos y poder tener una normativa a la altura, ¿no es cierto?, de lo que son los estándares internacionales. Nuestra ley de protección de datos, si bien fue poñonera en el año 90, está muy desfasada de lo que hoy existe y por eso nos parece un tremendo avance que los titulares de datos personales puedan contar con la vía de protección para el tratamiento de sus datos. ¿Qué implica esta normativa? ¿Cuáles son los principales puntos que tiene esta ley? Porque uno se queda con la prohibición del spam, que tan molestoso es con el manejo de algunos datos ahí que consideramos no son bien utilizados, ¿cuál es lo relevante en cuanto a los derechos de las personas? A ver, esto es muy relevante porque como ustedes saben, el derecho a la protección de datos personales es una garantía constitucional y aquí nos estamos actualizando nuestra normativa, reconociéndolo a los titulares de los datos, derechos importantes, como por ejemplo el derecho al acceso para saber quién está, cómo se ha accedido a esos datos, qué datos se están disponibilizando por los tenedores de datos, también el derecho a oposición, que es muy relevante por lo que tú decías, Cristian, por ejemplo estos de spam o por ejemplo los bancos, que muchas veces uno solicita y entrega sus datos para la obtención de un crédito hipotecario, por ejemplo, y después esos datos son utilizados para otro tipo de bienes o servicios, ahora uno va a poder oponerse y los datos solo van a poder ser utilizados para aquel fin específico, ¿no es cierto?, por el cual fueron otorgados. También se prohíbe, ¿no es cierto?, la posibilidad de que se haga telemarketing con los datos personales y eso es un avance muy sustantivo. Y por otro lado se crea una agencia de protección de datos personales, es decir, que tengamos una institucionalidad fuerte para poder verificar el cumplimiento de los derechos que le reconoce la ley y sancionar en caso que haya infracciones. También impone para quienes tratan los datos, es decir, quien los recolecta, los procesa, los transmite, una serie de normas y estándares, ¿no es cierto?, sobre todo en materia de seguridad para evitar cuestiones que han sido conocimiento, por ejemplo, la vulneración de datos personales a través de la venta o el envío, ¿no es cierto?, de datos. Y desde esta perspectiva vamos a contar con una herramienta mucho más potente para poder garantizar estos derechos de todas y todos. Ahora, subsecretaria, ¿será esta agencia de protección de datos, si hacemos una comparación, por ejemplo, con lo que pasa con los consumidores, como el cernacan de los datos personales? Es decir, ¿ahí uno como persona va a poder hacer las denuncias correspondientes o hay un proceso previo con la compañía misma para tratar de solucionar lo que consideramos y lo que está establecido como derechos en la normativa? Tú tienes toda la razón, Cristian, y tú tienes tres fases, podríamos decir. Una primera fase directamente con la empresa que trata los datos, digamos, bueno, hablamos de empresa, pero podría ser también una corporación de derecho público-privado o inclusive un organismo público. Ahí uno puede hacer ejercicio de estos derechos, va a haber un procedimiento, por ejemplo, el derecho de oposición. Si yo considero que entregué mis datos, por ejemplo, mi teléfono, mi correo para una obtención de un crédito, por ejemplo, hipotecario, luego se me ofrece una línea de crédito o un crédito de consumo, yo puedo ejercer mi derecho de oposición. Ahí va a haber un plazo de 30 días para que la empresa pueda responder. Si no quedo satisfecho y no responde la empresa, podría acudir a la agencia de datos que tendrá un procedimiento sancionatorio en sede administrativa. Si se constata una infracción, podrá aplicar multas o amonestaciones y si no hay conformidad respecto a esto, cualquiera de las partes podrá siempre recurrir a la vía judicial. Ahora, supersecretario, se da una vacancia que es este plazo de dos años para que ya pueda implementarse como tal esta normativa. ¿Por qué este plazo? Para que la gente lo entienda. Uno pensaría que, o al menos necesitaría muchas veces, sobre todo con las llamadas inoportunas en horarios que no corresponden, también en que esto entrara en vigencia de inmediato y que pudiera tener las herramientas correspondientes para evitarla. Pero está esta vacancia. ¿A qué se debe? Sí, está esta vacancia porque aquí hay una cuestión importante. Primero, hay que crear una nueva institucionalidad que va a hacerse cargo, ¿no es cierto?, de garantizar la adecuada implementación de esta ley y eso supone un tiempo. También es un tiempo para que nos adaptemos, tanto, ¿no es cierto?, las personas que tratan los datos, para que se adecúen a las nuevas exigencias que establece esta ley. Y también nosotros, digamos, como titulares de datos, que nos concienticemos respecto a los derechos que vamos a poder ejercer. Hoy día también existe mucha conciencia y muchas veces nosotros no somos responsables con el uso de los datos. Comentábamos, por ejemplo, en la mañana, que es muy natural, por ejemplo, que acá nosotros entreguemos nuestro RUT, ¿no es cierto?, para descuento y todo, cuestión que no es habitual. Ah, y que hoy día, por ejemplo, con la nueva ley, va a ser mucho más restringido porque solo va a poder ser utilizado para ese fin específico que yo lo haya autorizado y no para otros fines de marketing que yo no haya dado mi consentimiento o tenga otro fuente legítima de utilización. ¿Al nivel subsecretario, por ejemplo, cuando yo voy a algún departamento, edificio que me pidan el RUT, ¿eso ya no va a estar vigente? O sea, te pueden pedir el dato, pero tú tienes que dar tu consentimiento y eso solo puede ser utilizado para ese fin, es decir, para garantizar, ¿no es cierto?, un registro para el ingreso, pero no puede ser utilizado para otras cosas y después, utilizado ese dato, tiene que ser eliminado. O sea, hoy día, los datos van a tener que ser eliminados una vez que se agoten la finalidad para la cual fue otorgada. Claro, es que sabemos mucho de lo que es la comercialización de datos personales. Sí, claro. Claro, que nos piden el RUT en algunas partes, pues esa base de datos pasa a una empresa. Entonces, ¿cómo, desde el punto de vista de la persona, va a tener la posibilidad de comprobar que efectivamente, ok, me piden el RUT, lo doy por un tema de seguridad, por ejemplo, pero que no va a ser comercializado? O sea, ahí, respecto al responsable de datos, va a caer una obligación y él, si utiliza, ¿no es cierto?, o vende eso, estaría incurriendo en una infracción grave, más si lo hace con fines comerciales o sabiendo que está incumpliendo la finalidad. Sería una infracción gravísima porque habría dolor por parte de una utilización maliciosa, ¿no es cierto?, de un dato que fue otorgado para una finalidad específica y es utilizada para otra para obtener, además, beneficios comerciales. Supersecretaria, ¿la red social está incluida? ¿Están incluidas? También están incluidas y eso es muy importante. También tenemos una norma de protección especial, ¿no es cierto?, para los menores de edad, los menores de 16 años. También requieren un consentimiento explícito para el tema del tratamiento de los datos personales, que en ese caso tiene que ser dado por los padres. Tenemos experiencias recientes, por ejemplo, como en un mall que estaban, ¿no es cierto?, sacando el iris del ojo o pagando 20 mil pesos a muchos jóvenes que se entusiasmaban con esto del pago sin tener idea para qué iban a ser utilizados esos datos. Hoy día, como nuestra normativa es bastante obsoleta, no hay ninguna posibilidad de sancionar a esas empresas con la nueva ley, eso sí va a ser posible. Subsecretaria, las sanciones a quienes están expuestos o a quienes cometen infracción a esta nueva ley, ¿cuáles son? A ver, aquí hay un régimen de sanciones que fue un tema bastante debatido ayer en el último trámite. Como ustedes sabrán, aquí hay dos cosas muy importantes. Es un régimen de sanciones bien disuasivo. Hay infracciones calificadas de acuerdo a la gravedad como leves, graves y gravísimas, y el monto de las sanciones que se imponen a este tipo de infracciones también es en función, no es cierto, de la gravedad de la infracción y del tamaño de la empresa que comete esta infracción. Por ejemplo, se habló mucho de que eran multas muy gravosas, pero en la práctica son disuasivas, son menores que las que existen en el derecho comparado, son muy equivalentes a las que se aprobaron recién, por ejemplo, en ciberseguridad y tienen también un tratamiento especial y un foco en las pequeñas empresas donde en un artículo transitorio se dio también un año de vacancia para que haya una adaptación respecto de esto y durante el primer año solo se podrá amonestar y no aplicar sanciones de multa a las pequeñas empresas. Ya, claro, porque efectivamente una multa a una gran empresa que puede ser absorbida es muy distinto al caso de una empresa mediana y que a lo mejor con esa multa de la cual le estamos hablando puede significar parte importante de su presupuesto. Bueno, para eso no hay que incumplir, pero puede pasar. El régimen tiene que ser disuasivo, son techos y la agencia podrá ponderar casos concretos con circunstancias agravantes o atenuantes que permitirán ponderar de acuerdo a las circunstancias el nivel aplicable. Es decir, estos son los máximos que puede aplicar la agencia y la multa concreta será en función de la realidad y el caso específico. Subsecretaria, cambiemos de esto ya en ley. Vamos a un proyecto de ley que tiene que ver con el subsidio, el aumento del subsidio por las cuentas de la luz. Hay una meta bastante ambiciosa que tiene que ver con el mes de octubre, una tramitación rápida durante septiembre, octubre para poder llegar cuando las nuevas alzas se hagan efectivas. ¿Cuáles son los mecanismos que tiene? Pensando en lo que escucha la gente, ¿cuál es el mecanismo que tienen ustedes para poder agilizar también este subsidio considerando que ya se visualizan trabas que tienen que ver con impuestos, que tienen que ver con algunos cobros para quienes producen energías renovables? ¿Cómo se va a tramitar desde el camino que van a establecer ustedes? Bueno, como tú bien lo dices, a raíz del proyecto de estabilización de tarifas eléctricas se convino, no es cierto, hace un mes aproximadamente poder aumentar el subsidio para el 40% más vulnerable y eso requiere una fuente de financiamiento que vienen incorporadas en el proyecto que fue ingresado el día de ayer al Congreso Nacional a la Cámara de Diputados y Diputadas, adicionalmente a raíz de los últimos temporales y de la falta de servicio de las empresas también se les da nuevas facultades a la superintendencia de electricidad y combustible y se aumentan las multas y las compensaciones en caso de falta de prestación del servicio. Como tú dices, es un proyecto desafiante porque estamos con los plazos tan ajustados, el ministro Pardot ha llegado a un acuerdo con el presidente de la Comisión de Energía y Minería para efecto de tener un calendario que permita durante el mes de septiembre poder despachar este proyecto de esa comisión para luego poder verlo en la Comisión de Hacienda y en la sala y ojalá podamos tener ley durante el mes de octubre. Muy bien, subsecretaria, muchísimas gracias por estos minutos, que le vaya muy bien y bueno, éxito también en toda esa tramitación que se viene muy intensa. Que esté bien. Muchas gracias, Cristiano, un gusto, que estés muy bien. Igualmente.